Rosario Valverde, organizadora de la Conferencia del Fenómeno OVNI en México, la cual dará el ufólogo y escritor Sixto Paz en Jalapa los días 22 y 23 de junio a las 6 de la tarde en el Casino Jalapeño, dijo que es importante escuchar a este personaje, que viene a darnos un mensaje positivo, un mensaje real, que se ha corroborado durante 49 años. Para impartir una conferencia en el Casino Jalapeño, el jueves 22 a las 6 de la tarde y el viernes 23 a la misma hora sobre el fenómeno OVNI en México. ¿Por qué México? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene para México? ¿Qué significa México en este contexto que estamos viviendo como humanidad? En el proyecto y plan cósmico, ¿por qué tantos avistamientos? ¿Por qué las naves que entran y salen del Popocatépetl? México está llamado a ser el faro que ilumina a la humanidad. México es muy importante, es trascendental en el nuevo tiempo y Sixto nos viene a hablar de eso. Por último, cabe señalar que el sábado 24 y domingo 25 se hará un taller en Coatepec. Para establecer el contacto y los informes sobre estos datos, proporcionó el número celular 2281037723. Los boletos están disponibles en el Casino Jalapeño, ubicado en la calle Zamora. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.